Solo con un simple pretexto Hoy por fin llegó un día en que sale el sol Y salí del garage No dejé de confiar en mi instinto Creo que mi destino estará al sur Los pedales que conduzco van directo al mar Nunca un mapa veré No tendré ninguna ruta establecida Tampoco me meteré En la ruta de alguien más, lo juro Esa línea que yo dibujé con toda mi alma Si me alejo puede ser que pronto desaparezca Ahora sé que podré pedalear un par de segundos ¡Suscríbete! ¡Yeah! ¡Yeah! Solo avanzaré ¡Suscríbete!